Por cierto, si morimos todos, perdemos todo lo que tenemos en la nave, eh, así que no se mueran. Ah, encontraste una máscara. ¡Qué cagado! A ver, es como de Joker. ¿Cuánto nos da esa máscara? Eh, ¿cómo la saltaba? Jarra de pickles. O jarra de comida. Comedic, vale 44, güey. Mira, te lo puedes poner. ¡No, no, no, no! ¿A quién están matando? ¡Uy, genial! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Algo, algo me está haciendo esto. ¿Qué es eso? Algo me está haciendo esto. No veo nada. No. ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Por qué sentiste? Ah, se escuchó el ruido. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! Ya que se vaya la verga, güey. Que se vaya la verga. ¡Que se vaya la verga! ¿Qué? Ah, qué. La máscara, güey. ¿Cómo te mató la máscara? me la puse me puse la máscara usted da también un botón para ponérsela claro